Comenzó la experiencia gastronómica San Miguel de Allende y sus sabores. Este festival organizado entre la presidencia municipal en asociación con la Canirac San Miguel de Allende es un evento dedicado a celebrar la riqueza culinaria y cultural de la región y arrancó este fin de semana en esta ciudad patrimonio de la humanidad en el que se disfruta del evento gourmet más esperado por los locales y visitantes donde los mejores chefs están reunidos en el Parque Benito Juárez para compartir su talento plasmado en sus exquisitos platillos y así vivir una experiencia única en degustación del sector restaurantero sanmiguelense. Estamos muy emocionados de estar en esta tercera edición de San Miguel y sus sabores un evento que reitera el por qué San Miguel de Allende es el mejor destino gastronómico de México. Espero que disfruten mucho de todos estos restaurantes y sobre todo agradecer la presencia de cada uno de ellos, de todos los restauranteros pero sobre todo de la unión de los gremios, de la unión de Canirac con el gobierno municipal que hemos hecho muy buena mancuerna. Gracias a todos por estar aquí. Son tres días que pueden comer, que pueden disfrutar, que pueden sobre todo de bailar, de disfrutar esta música en vivo que vamos a tener para ustedes. Gracias. En respuesta, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Alimentos Condimentados, Canirac San Miguel de Allende, Francisco Aguirre destacó el crecimiento de este festival como producto del trabajo conjunto entre los gremios restauranteros y sus autoridades municipales. Durante todo este fin de semana, a partir de las 12 del día y hasta las 7 de la tarde, se podrán degustar platillos deliciosos y explorar los sabores auténticos de México, de la comida italiana y mexicana moderna. Más de 30 expositores establecidos en la mejor ciudad pequeña del mundo. Además, ahí se disfrutan espectáculos en vivo y actividades para toda la familia, por lo que el Festival San Miguel y sus Sabores es un evento imperdible para los amantes de la buena comida, la cultura y la aventura. Para más de acá, Antonio Velázquez.